Toma varios temas pero empieza con aproximación lineal y tiene una fórmula, ¿a mí se acuerda de esa fórmula? Que me pueda echar la mano. ¿Esta de f de x es igual? F de x es aproximadamente igual. Muy bien, ¿a? F prima, muy bien, ¿de quién? De x. De x cero, excelente. ¿Más? Más, este, la, la, este, f prima de x sub cero. F prima otra vez. De x sub cero menos x. No, perdón, x menos, x sub cero. Es x menos x cero, muy bien. Esto le podemos llamar de x, de x, ¿no? Perdón, no es. Esto se llama delta x. Bueno, ya no me acuerdo, a lo mejor no digo nada, ¿para qué me meto en otro problema? ¿Nada más así o está multiplicado por algo? Le falta algo, ¿no? No se llaman. ¿Qué es lo que me meto en otro problema? Sí, que mía la formulación, ¿no? Le falta algo. No se lo agradece. Es, es, es turma, es esto, sí, pero le falta multiplicarse por algo, ¿no? Sí, era, perdón, este, está mal, en, todo, casi, casi, bueno, es que, bueno, es que no era la, es aproximadamente igual a, este, a la función de x, pero sin derivar, o sea, no es f, no es f, no es f prima. Ah, ok, es f de x cero más f prima de, de, f sub cero, perdón, de x sub cero. De x cero por, multiplicado ahora sí por delta x, por delta x, eso, muy bien. Bien, esa es la fórmula de aproximación lineal, ¿sale? Bien, bueno, en el caso específico que me solicitaron por chat, podía resolver, me dice que hay un problema, que es calcular la tangente de 46 grados. Obviamente no podemos hacer la calculadora, la tangente de 46, nada más revisamos que esté en, de, de degrees, grados, y ya no sale, ¿no? Bueno, pero queremos utilizar aproximación lineal, se hace la fórmula que está en azul. Entonces, tenemos que hacer la recetilla que viene ahí, en el principio de la tarea. Entonces, la receta, más o menos vacía, que es identificar la función. La función, ¿cuál es la función? Pasa una p, ¿no? ¿Cuál es la función? Todos parecen pes. ¿Cuál es la función de este problema que, no sé qué dice, se llama, se llama, se llama. ¿Cuál es la función es la que está siendo utilizada en el inciso A? Raíz cuadrada, multiplicación, ¿cuál es la función? Este, la tangente, claro. La función es la tangente. No me acuerdo si es en este paso, ¿no? Pero bueno, apuntes que más, la receta va, más o menos en este orden. Hay que encontrar la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de, no, espérate, de tangente de X? ¿Cuál es la derivada? ¿Alguien se acuerde? Calcula la diferencia. ¿Se acuerde de tangente? ¡Uh! ¿Es secante? Casi. ¿Secante? ¿Cuál es la derivada? Secante cuadrada. Muy bien. Secante cuadrada. Se llama el cuarto. Muy bien. Es secante cuadrada. De X. Si no nos acordamos de nuestras derivadas, por favor, repasamos. Excelente. Bueno. Los pasos quizá los voy a decir en desorden, pero, digamos, no afecta por el momento el orden en que los voy a hacer, pero los tienen que hacer los que les estoy diciendo, ¿no? Hay que encontrar después cuál es el valor X cero. Bueno, podemos primero encontrar X, ¿no? ¿Quién es el valor de X? El valor que me están pidiendo sobre el que calcule la función. ¿Me están pidiendo la tangente de 8? ¿De 20? ¿De 50? ¿De cuánto? De 46. Perfecto. Muy importante lo que dice compañía de Banal porque en grados. ¿Quién es X cero? ¿Por qué X cero es 45? Porque es exacto. Porque lo conocemos. Porque es exacto. No es exacto. Es decir, que no es exacto exactamente, va a la tangofonía. Pero porque lo podemos conocer fácilmente. Es como si fuera, nos piden la raíz cuadrada de 8. Pero sí conocemos la de 9, ¿no? Y está cerquita. Eso es el criterio para el X cero. En un valor muy cercano, o cercano, lo más. Sí, es muy cercano realmente. Que nosotros podamos calcular fácilmente. ¿Cómo? 45 grados en este ejemplo en específico. Excelente. Entonces, ya tenemos identificados esos dos. Hay que calcular delta X. Lo voy a hacer aquí abajo. Delta X. Por definición, delta X es ¿quién menos quién? Defina menos el inicial. Defina menos inicial. O en este caso, ¿quién menos quién? X menos X menos X cero. Que en este caso sería, como bien me estaban diciendo. ¿Cuánto? 46 menos 45 grados. Igual a un grado. Pero aquí es en donde. Me imagino que por favor. La compañera, la compañera que me dio esta duda. Tuvo problemas. Porque los ángulos. No se miden. La mayoría de los ángulos. En grados hexagestimales. Sino de 360. Se miden en, ¿qué creen? En rodillas. Si no hay ningún problema, si yo saco. La tangente de 45 grados en mi calculadora. Si está en D. O si saco la tangente de pi cuartos. Si está en rad. En radianes. Me va a dar lo mismo. Porque es lo mismo. Pero aquí voy a multiplicar. Y cuando yo multiplique, divide, suma o depende. Deben ser radianes. Quizá cuando suma o cuando reste. Nada más debemos sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Si no se vale que yo sume. Sextagestimales con radianes. Estaría sumando peras con manzanas, ¿verdad? Y pues eso no se vale. Pero cuando esté multiplicando y dividiendo. Tienen que ser radianes. Salvo que la fórmula. Física. Electrónica. Lo que sea. Fluidos. Ondas. O sea, claramente diga que se puede o está hecha para sexagestimales. Pero en general son radianes. Si los grados se miden en radianes. El sexagestimal es un invento para que nos sea más claro visualizarlo. Porque 360 es un círculo, ¿no? Y por algún motivo es más fácil entenderlo. Que 2pi radianes. Como un círculo. Es más fácil dividirlo, ¿no? El pastel. En rebanadas, no sé, de 10, 20, 30. Si está en 360. Que está en 2pi, ¿no? Pero la medición correcta es radianes. Entonces, este un grado es correcto. Pero hay que pasarlo a radianes. Y para eso, hay que utilizar nuestra regla de conversión. ¿Quién se acuerda a cuánto equivale? Pues quizá no en radian, porque soy yo, no lo sé, honestamente. Pero, por ejemplo, la del círculo. ¿No? Que espero que todo el mundo se la acerque. ¿Cuántos grados hay en un círculo? ¿Grados hexadecimales? 360. 360. Grados corresponden a cuántos radianes? A 2pi radianes. Por lo tanto, un grado, ¿a cuántos radianes corresponderán? Ahora, yo, en mis últimos años como profesor, me he dado cuenta que creo que algunos no necesitan la regla de 3, pero no estoy muy seguro si sea cierto o nada más no se acuerdan o no se acuerdan. O faltan en esa clase de secundaria. Voy a pasar. Adelante, por favor. Ah, se está bien. Sí. Pásate, pásate. No te preocupes. Pero, bueno, la regla de 3 multiplica cruzadito, ¿sale? De tal forma que nosotros encontremos el signo de interrogación y lo podamos despejar de ahí. En este caso sería... 2pi. Radianes por un grado es igual a 360 por no sé cuántos radianes. Vente, así está muy complicado. Y despejo mis radianes. Es decir, multiplico el cruzado. Esto es igual a esto. Entonces, multiplico, divido el... Despejo, perdón, la interrogación. Interrogación radianes es igual a 2pi por un grado sobre 360 grados. Se va a grado con grado. Y me queda 2pi entre 360. ¿Sí? O, si simplifico el 2 con el 360, me va a quedar... Me va a quedar... Que esto es igual a... El 2 con el 360 se convierte en un 1 y un 180, ¿no? Entonces me va a quedar un pi radial, o sea, ese pi radial sobre 180. ¿Sale? Entonces la respuesta es... Que un grado son pi 180 radianes. Y ya. Entonces, ese sí es el valor que voy a ocupar para delta x. Esta complicación solo ocurre cuando estamos hablando de ángulos, ¿verdad? Son números, son números, son números, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte de la receta de aproximación lineal? Digo, esto obviamente lo pueden hacer ustedes mucho más rápido. Yo estoy intentando ir un... Pasito a pasito, más tranquilo. ¿Sale? ¿Sale? Bien. Yo que no me acuerdo si estoy bien en la numeración de los pasos, ¿verdad? Pero, más o menos por acá. Bueno. Ahora, lo que prosigue es sustituir... Eh... X0 Tanto en F como en F'. Los vamos a sacar la tangente de X0. Tangente de 45 grados, ¿verdad? Quizá digan, ok, bueno. Así como que yo me la sepa. Pues así como que no. De memoria, no me la sepa. Y yo les gustaría que no me la sepa. Tengo ni la más remote de a... Pero... Pero... A mí me enseñaron... No sé cuándo, pero alguna vez ni me... Porque fue de mi vida. Buenas noches. ¿Qué fue la integración? ¿Qué fue la integración? Pásate nada más. No sé, señorita, por favor, de... Así como por allá. Estoy grabando... Disque grabando la sesión. Entonces, que en la silla está... O aquí sí está. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a mí me enseñaron unos triángulos... ¿Qué tal me quedó dibujo? Bueno. Por eso es una cosa, pero... Vamos a hacer otra vez un triángulo. Dibujo, como es que se dieron cuenta, horrible. Mi letra es espantosa, pero bueno. Esa es lo que se puede. Me enseñaron un triángulo, que es el siguiente. Uno, uno, raíz de dos. ¿Es un triángulo de qué tipo? Porque no hay dos lados iguales. ¿De filátero? No, porque es no... Isóceles, ¿verdad? Isóceles. Que tiene dos lados iguales. Entonces, tiene dos ángulos iguales. Que serían este. Y este. Pero también es otro tipo de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Rectángulo, exactamente. Porque este mide 90 grados, ¿verdad? ¿Cuánto miden los ángulos en rojo? 45 grados, 45 grados, 45 grados. Miren, 45 grados, que es lo mismo que pi cuartos. ¿Y eso? ¿Para qué me sirve a mí? Si yo tengo que saber la tangente de 45 grados. Ah, bueno, pues, ahí yo les voy a pedir que recuerden ustedes y se la tienen que saber, por favor, las funciones tribunométricas. Entonces, pues hay que saberse las seis funciones tribunométricas. Así es, de cajón. Ustedes son ingenieros. Les digo son porque sé que las van a hacer todos ustedes. Tardo o temprano. Y las funciones tribunométricas son como sus... Pues, pues, los armadores o la llave de cruz. Tienen herramienta común de un oficio o de una profesión. Si no se la saben, pues, ¿qué tipo de ingenieros son? Ya veo un plomero que no se puede usar. Entonces, una llave de cruz, una stilson o soldadora o algo, pues, ¿sabes qué? Pues, ché, acá le, ¿no? Vamos a hablarle a la lengua, si sepa. Entonces, se las tiene que saber, si esa fuerza no es opcional. Entonces, aquí, un recordatorio. Bueno, el seno es el cateto ¿cuál? El opuesto. Voy a referirme a pi cuartos. Es decir, a este. El opuesto es el que ve... Imaginen que esto es un ojo. ¿Cuál ve enfrente? Al uno, ¿verdad? A este uno. ¿Ok? Y la hipotenusa es la que está enfrente de... Perdón, sí, la hipotenusa que está enfrente del húmedo de 90. Entonces, es uno sobre raíz de dos. El coseno... El coseno del mismo ángulo de pi cuartos sigo trabajando con el aquí abajo, ¿eh? Con este. Es cateto ampliacente. O sea, si ya es... Aunque estoy hablando, estoy trabajando con este ángulo. Como son los mismos, se pueden confundir, ¿verdad? Y hasta puedes leerla bien aunque se equivoque. Pero solo en este, ¿eh? Adyacente sobre... Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Y la tangente... Es quién sobre quién. En revés. Es opuesto sobre adyacente. Que les digo aquí, en este triángulo en particular, aunque se equivoquen quién es opuesto y adyacente, no pasa nada. Porque es simétrico. En isósceles. Bueno, en cualquier otro triángulo, sí se van a equivocar. Horrible. Espantoso. Entonces, no se equivoquen. Por eso les estoy intentando poner los colorcitos. ¿Sale? Aquí voy a poner este. Un colorcito. Raíz de 2. Que forma un colorcito para evitar que esté enfrente del ángulo recto. Bueno, ajá. Esas tres. Y ahora... Hay otras tres. ¿Quién sabe cómo se llama la contraparte del seno? La recíproca. Es decir, recíproca significa que el numerador pasa a ser el... El denominador pasa al numerador y viceversa. Seno o la cosecante. Muy bien. O secante. De pi cuartos. Y ahí para no complicarlo la vida, piensen en seno y denle la vuelta. Sería raíz de 2. Sobre. Uno. Recuerden. Opuesto. ¿Ok? El que sigue del coseno. La secante, ¿verdad? De pi cuartos. Este es el... Adyacente. ¿Sí? ¿Cuál es el de la tangente? La cotangente. La cotangente, ¿verdad? Aquí, repito, parece que... Pues no pasa nada, pero es por la simetría del triángulo, ¿verdad? Entonces, este es... El opuesto... Sobre la etacente. ¿Sí? Bien. Esto se llama un triángulo notable. Notablemente molesto. Pero bueno. Entonces, este es el de 45 opicuartas. Y este es el que necesitamos para resolver ahí. De hecho, ya sabemos el resultado de eso. ¿Cuánto es? Uno. Gracias, ¿no? Uno. Pero ya que estamos aquí... ¿Por qué no vemos el otro triángulo, no? Ya. El otro triángulo... Es de este tipo. Ya no es... Isósceles. Pero sí es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama ese tipo de triángulo? Donde todos sus lados son distintos. Es escaleno. Creo que se llama escaleno, ¿verdad? Yo, sí. Eso tengo en escaleno. La característica que tiene este en particular es que los ángulos son... 30 grados, mejor conocido como bisectos. Y este es pi tercios, también conocido como 60 grados. Recuerden que pi es 180 grados. Si dos pi es 360, pues pi es 180, ¿no? Entonces, dependiendo de qué ángulo quieran ustedes sacar el seno o el coseno, o la secante o lo que quieran, pues se refieren a este triángulo y ya van a poder ustedes sacarlo. Claro, necesitan saber cuánto valen los lados, ¿no? Entonces vamos a ir... Déjenme intentarlo recordar. Bueno, el más chiquito vale uno. ¿Ok? Es 1, 2, 3. Entonces, pues yo creo que este debe ser 2, ¿no? No es cierto. Este es 2. Porque raíz de 3 es más chico que 2, ¿no? ¿Por qué no sé? Porque la raíz de 4, ¿cuánto es? Entonces la raíz de 3 debe ser menos que 2, ¿no? Entonces, según yo esto es raíz de 3, perdón. Vamos a ver si es cierto. Un cateto se saca como hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, raíz cuadrada. Se hace 4 menos 1 raíz, efectivamente es raíz de 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. Oye, 1, 2, 3. Tiene como... Pero bueno, ahí está. 1, 2, 3. Y ya con eso podemos inventarnos algo. Quiero el coseno de pi sextos. Ok, quiero de este de aquí. El coseno es el cateto adyacente. Los catetos son lados, ¿verdad? De un triángulo. Entonces, los ángulos que me interesan, el que no es 90 grados, siempre va a tener como lados a la hipotenusa y a un cateto. ¿Están de acuerdo? Y enfrente va a tener, pues, a otro cateto. Miren. Está un cateto enfrente. Esta es la hipotenusa. ¿Cómo pensé que es la hipotenusa? Porque ¿quién está enfrente de él? El de 90. No vamos a poner ese 2 en azul. Para que nos quede bien claro que esto de aquí es la hipotenusa. Entonces, pues, si no es chana, es juana. El cateto adyacente a pi sextos es 1. Y la hipotenusa, acabo de decirles, que es 2. O sea, el coseno de pi sextos es un medio. Ya. Bueno, que ahora yo quiero la tangente de pi terciera. La tangente de pi terciera. Es decir, quiero este. La tangente es ¿qué cateto sobre qué cateto? Opuesto intradicente o puede ser que está enfrente, acuérdense, como si este fuera un ojo. Entonces, ¿cuál estoy viendo? Ah, el 1. ¿Cuál está junto a mí? 2 no es cateto. 2 se la hipotenusa. ¿Cuál está junto a mí? Raíz de 3. 1 sobre 1 sobre raíz de 3. Ah, pero ¿qué creen que no es cierto? Yo les pedí la cotangente. Yo quiero la cotangente, no la tangente de pi terciera. Pues, ¿cuál es la respuesta? Raíz de 3 sobre 1. Claro, claro. O sea, la verdad es que es más, bueno, yo creo, ¿eh? Depende de la práctica que tengas. Si tienen poca práctica, mejor saquen por la tangente y luego le dan la vuelta. Ya, cuando hayan practicado mucho, entonces ya lo pueden hacer directamente la cotangente. O sea, pues es la tangente al revés. O sea, siempre sobrepuesto. Pero a mí entonces mejor más vale dar dos pasitos seguros a un paso en donde se pueda sentir inseguros. Depende de cada uno de ustedes. ¿Sale? Entonces ahora, si sabes, pues esto es al revés. Es raíz de 3. De 3. De 3. Sobre 1. Y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Se entendió esto? Estimados. Aquí estoy para cualquier, pues la más simple, la que parece que sea la más tonta, no lo va a decir. Lo más tonto que pueden hacer es no preguntar. No te voy a conocer si me tienen. no te voy a conocer. Díganme, por favor. Por duda que sea. ¿Dudas, dudas? Bueno, esto, apúntenlo y ténganlo ahí, este, pues, en algún lugar accesible. Mi recomendación es que tengan, vayan haciendo un formulario. Desafortunadamente o afortunadamente, pues ya la pandemia ya más o menos vamos a salir, el examen va a ser presencial y en el presencial no se permite formular. Entonces, ahora se tienen que aprender las cosas bien. En el otro, pues no, podía prohibirles porque, pues, ¿qué? Se me van a hacer casa para que los haga pecar a lo menso, ¿verdad? Entonces, no. Pero ahorita, que ya van a venir, ya no van a ser como la. Entonces, este, ahora sí hay que meter unas cosas a la cabeza como Dios manda. Entonces, ya está la tangente 45. Ahora vamos, esto es F de X0, ¿no? Vamos a sacar F' de X0, que es la secante cuadrada de 45. ¿Cómo saco la secante cuadrada de 45? Ya está en el pizarro, casi. ¿Y se ve? Yo tengo lentes que me reciben hoy. Creo. No me digan. Se acerque. No me paro. No me reciben hoy. No me dice, a ver si es cierto. Uh, veo el futuro. ¿Verdad? No mujeres. No mujeres. Como, cuando yo tenía como 10 años, ¿no? Yo ya vi que venía la panela. Me hice millonario comprando algo por ahora. Bueno, fuera. Entonces, ¿cómo sacamos la secante cuadrada de 45? A ver. ¿Ya lo viste? ¿Ya ni te da ni en el pizarrón? Es casi la tangente. Pero es... ¿Tiene un pizarrón? ¿Tiene un pizarrón? No me cagará de analizar, sino... Voy a llevarle la mano. Y le voy a señalar donde está. Es parte, que está siendo grabado. Lo voy a poner en la cámara. Más vaya que se puede. Sin miedo, no pasa nada. ¿Tiene un pizarrón? Más difícil lo voy a llevar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La secante está en la esquina, este... Bueno, en la parte derecha, en medio, ahí después... Aquí está, miren. Aquí está la secante. Claro. Miren. Entonces, sería... raíz de 2... ¿Qué no lo pongo sobre 1? Bueno, lo voy a poner sobre 1 nada más para que no haya bronca, ¿no? También esto era 1 sobre 1. Anden, pues. Para que vean de dónde lo saqué. Sabemos que es 1. Esto es rebuznante y esto es rebuznante. Es como cuando decimos salir para poder a subir para el hilo. Pero bueno, lo escribo como para hacer énfasis que lo que estoy copiando de aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aunque así no se debe poner. En muchas ocasiones en matemáticas se hace esto para hacer énfasis, ¿no? Que me nos retrae que es que la forma original es de esta. Es así, ¿no? Aunque sabemos que sobre 1 o el por 1 no se escribe. Así como no escribe el más 0 o el menos 0, ¿no? Pero a veces se hace para enfatizar que o que, bueno, que el origen o que después de haber hecho una operación pues resultó que quedó 1 o resultó 0. Depende, ¿no? Entonces, ah, pero espérate, esto va al cuadrado. Y ahora sí, ya quito, ¿no? La rebuznancia está, ¿no? 2. Y esto es 1 que hace la rebuznancia. También en matemáticas hay rebuznanzas. Aprovecho para hacer un paréntesis. Les voy a suplicar, por suplicar me refiero, no quiero bajarles décimos en el examen, que no dejen de simplificar sus respuestas y sus procedimientos. Cuando tengan un dos cuartos lo van a simplificar a un medio. Cuatro octavos es un medio. Tres sextos es un medio. Dos sextos es un tercio. Por favor, siempre lo pueden simplificar, simplifítenlo. ¿Sabe? Eso les va a ayudar mucho porque conforme más, números más grandes vayan trayendo en su desarrollo, más fácil es que se equivoque. Entonces, vayamos cancelando cuando puedan. Ah, mira, hay uno, ya tiene uno. Ok, ya tiene cuatro. Arriba y yo. Pache. Entonces, se va y me queda un punto. Eso es como si se fueran cargando algo muy pesado, se van quitando cosas de eso. Háganlo, se los recomiendo infinitamente. No nomás es por necesidad mía. Les ayuda un montón. Siempre, si aménten, cuando ustedes escriben un texto, no es lo mismo escribir tres párrafos, escribir uno, ¿verdad? Porque en tres párrafos se van a escribir es por el que se equivoquen más, tengan más error de ortografía, más error cerrado de acción. Mientras que en uno, tres veces es menor la posibilidad, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tienen menos numerotes, menos que escribir, pues es menos probable que se equivoque a copiar cuál está haciendo la suma de artículos. No es menos chiquito. Menos probable que se equivoque. ¿Sale? Pues déjame ese tipo aquí, más una instrucción de examen. Simple y tíquo. Bueno, prosigo. Entonces, ya estuvo, ya nada más me queda, según yo, meter a la fórmula, ¿no? Ya cumplí con todo, miren. Ya tengo f de x cero, f de x cero, f prima de x cero. Ya tengo delta x, aquí está venido. ¿Qué sigue? Pues meter en la fórmula. Entonces, tangente de 46 grados es aproximadamente igual a uno más dos por pi sobre ciento ochenta. No copio la palabra rat. Creo que ya hay una conclusión, pero hay un y a un debate, creo que ya terminó el debate. Tanto la bolita de grado de ángulo, me refiero, como el rat, no son unidades como el kelvin, el centímetro, el metro, el joule, el neotón, todas esas cosas. Son solamente formas de medir ángulos. Entonces, como tal, cuando estamos ya trabajando en una ciencia natural, nos incluyen en el análisis de unidades. Es decir, no se han ni se acuerde, pero, ¿quién ya llevó o está llevando mecánica clásica? ¿Ya, no? Sí. Entonces, déjenme ver. Fuerza es igual a masa por aceleración, es kilogramos, sobre segundo cuadrado, es un newton, ¿no? Ajá. Bueno, eso que está ahí tiene unidades de verdad, porque mide distancia, mide kilogramos, distancia, masa, tiempo, ¿no? Ahí jamás se pone un radian, o un grado sexagesimal, porque los ángulos no entran en las unidades físicas como tales, inclusive se utiliza si alguien vio el tema, el radian por segundo, ¿no? Un radian por segundo cuadrado, una cosa así, para velocidades angulares y aceleraciones angulares, o inclusive el radian a secas, para el desplazamiento angular, porque están en movimiento circular, pero no es una unidad física como tal. Entonces, por eso es que aquí no la copié y la verdad es que nunca se pone. Entonces, ahí no la copié porque no. Nada más hay que tener cuidado, como les repetí, de no mezclar las pedras con las salas. Entonces, el resultado es prácticamente ya eso. ¿Qué le falta? Más fuerte. ¿Dres veces? Simplificar, simplificar, simplificar. Entonces, es aproximadamente igual a 1 más pi sobre 90. Ahora, ¿alguien tiene una calculadora? Esa. Ayúdame, por favor, y dime cuánto es la tangente de 46 grados. Checa que esté en DEC, por favor. 1.0 35. A ver, otra vez, ¿cuánto 1.0 qué? 35. Más. Ya, con eso. Bueno, dime cuánto es 1 más pi sobre 90. Tu geoterapia tiene por ahí un símbolo de pi. Debería de. Sí. Esto es igual, cuando la verdad es igual. 1.017, 45. Ah, 90. Gracias, yo sabía que estaba. 90, ¿verdad? Y sobre 90, sí. 1.0 34, 90. Así, ¿90 secas? 90, 6, 5, 8. Ok. Entonces, miren, quiero que vean la diferencia, bueno, los comparen los dos valores. Vamos a ir, aquí tenemos 5 cifras significativas, y aquí también 5, ¿no? De hecho, tenemos 6. Entonces, vamos a cortar aquí con su redondeo. vamos a seguir redondeando. Quito 1. Aquí quitar esta, queda así, ¿no? ¿Está bien? Vamos a quitar el 9, pero quitar el 9, no lo puedo quitar nomás así como tal, porque se redondea 35. Aquí podríamos redondear a 35 o a 36. Hay una regla para, para redondear. Que es el, se redondea al par próximo. Entonces, lo correcto sería realmente redondear a 36. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la aproximación y el valor real? Es de una, ¿esto es una qué? Décima, milésima, centésima, trillones, y más, es una milésima. Y casi fue, realmente no es una milésima, porque se dan cuenta, acabamos de borrar, era la mitad de una milésima. Serán 5, 10 milésimas. Entonces, la aproximación lineal es muy buena, la aproximación lineal. ¿Ok? Por eso es que la aproximación lineal se utiliza mucho en ingeniería para, cuando tenemos, no expresiones sencillas como tangente, sino expresiones arreglantes con tangentes cosecantes, integrales, derivadas, raíces octavas, etcétera. Porque nos permite obtener valores muy próximos y cercanos en la realidad. O sea, esto, pedí que lo sacaran para que realmente lo pudieran ver qué tan cercano es. hay valor, digamos, real o exacto. Las computadoras y las calculadoras funcionan con un principio parecido a este. ¿Ok? Un poquito más avanzado, claro, claro. Pero un principio muy parecido a este, para darnos su respuesta. Porque, pues, ellas no saben. ¿Qué tan tangente y eso? Pues, medio no se parece. Pero hay cosas que ya rebasan lo que tenemos, digamos, programado por dentro, ¿no? Entonces, eh, quizás, este es un proceso de receta. ¿Ok? ¿Tienes algunas dudas sobre eso? Ahora no, lo que hay es fácil. ¿No? ¿No? Bueno, me sentí mucho en la reflexión, ¿qué quiere decir como un paso a pasito? si ustedes no los han hecho, háganos, se van a dar cuenta que realmente lo hacen en tres patadas. Cuando ya tienen toda esta información, la tienen fresca, tienen que irse a su, como un lado, de derivadas, se abren la corrupción, las básicas, se han notado también, las trigonométricas, la de x a la n, derivadas del logaritmo, el logaritmo del igual, el logaritmo del x, ¿cómo se deriva? Bueno, busquenlo. ¿Tienes que saber si sí? Derivadas del d a la x. D a la x, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cuál es la otra? La derivada de, desde que te dé al portangente de los, o sea, para que te den que saber su forma de casa, y los ponemos, es uno entre los x cuadrados, pero busquenlo. Vamos a ver un poquito más adelante, está en el video, entonces no sé si lo vemos aquí, como les digo, yo aquí no quisiera repetir lo que es en el video porque es esa función de la música. Y les puedo decir un poco distinto, ¿no? No es el mismo formato. Cuando ven ese video, si no lo entienden lo explico aquí, faltaba más, ¿eh? Aquí estoy. Van a ver ustedes la comprobación de que la derivada y la integral son operaciones opuestas. Tienen que saber derivar para poder integrar. ¿Ok? Una analogía, no recuerdo muy bien qué profesor, uno de los muy buenos profesores que tenemos, no me acuerdo si fue el doctor Ernesto, el doctor José Luis, no, la verdad es que no me acuerdo. Alguna vez platicamos de cuánto, de cómo podríamos hablar de la conexión entre las dos. y me hablo de un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes tienen un tinaco de agua, de esos que tienen llave, ¿no? Y le pueden llenar con él una jugueta. O simplemente abrir la llave, como quieran, pero no vamos a llenar una jugueta, cuando ustedes abren y cierren la llave, la pueden abrir poco o mucho. ¿Qué tan rápido, qué tan lento sale? Es la derivada. Recuerden que la derivada tiene muchos nombres y uno de ellos es velocidad, ¿no? Más estrictamente para los recursos hídricos hay un flujo, ¿no? Que es una derivada. La integral lo que va a hacer es calcular la cantidad de agua que se va acumulando en la cubeta. Con base en el flujo, en la rapidez, velocidad, en la derivada, que es lo mismo, repito, que esté conectado a la que tanto abrieron la llave. Es la conexión que hay entre las dos. Y son operaciones, les digo, totalmente inversas. Como la raíz viene de valla al cuadrado. O división y multiplicación. Entonces, sí tienen que saber derivar así. La derivación es fácil, pero no es que son puras fórmulas. Entonces, no hay mucho más que saber si las fórmulas y yo sé que, no sé cuándo ya habrán diferenciales, espero que haya sido pasé de no mucho, espero, pero, creo que es relativamente, creo que es relativamente sencilla. Esta es un poquito más retadora porque aquí hay muchas recetas para cada tipo de integral. Entonces, ahí es donde puede ser que se nos complique de la zona. ¿La clase a qué hora termina? ¿Qué hora es? 24. Bueno, entonces, tenemos por terminada la clase de hoy. Les agradezco mucho y les pido un desculpo por la memoria. Nos veríamos, ¿el lunes se llama clase? ¿No, verdad? Pero creo que es a sueto, ¿no? El lunes de la clase de la clase de la clase de las de la clase en el ¡es el lunes!